...personalidades que aquí se encuentran del mundo de lo que es la gastronomía y a todos los amigos de la prensa, hoy día Palacio o esta Casa de Gobierno abre sus puertas para congratularnos todos por un mérito, por una distinción a nivel mundial que le hacen a la gastronomía peruana, a la cocina peruana. Y esto es importante porque pone en valor al Perú. El Perú, digamos, se ha caracterizado por ser un país exportador de materias primas, un país que no ha puesto mucha atención en su devenir histórico, en toda la biodiversidad y todas las riquezas que Dios o la naturaleza nos ha colmado. Sin embargo, hoy día encontramos una oportunidad de hacernos conocidos no solamente por exportador de materias primas, sino porque hoy día podemos dar ejemplo a la comunidad internacional de cómo se puede tratar mejor a nuestros productos y cómo combinamos en la comida la buena alimentación y esos sabores exquisitos, exóticos, especiales que le ponen nuestros productos y el toque y la destreza de nuestros profesionales de la cocina. La cocina es un tema muy importante porque es parte de la interrelación entre las personas. Las personas conocemos el idioma y nos damos la mano, nos saludamos, pero cuando te invito a almorzar, te invito a comer, es parte de profundizar la relación entre seres humanos. Y por lo tanto, la cocina, aunque parezca trillado, no es tan doméstico como siempre la hemos tenido. Hoy día la cocina es un tema muy importante que permite sociabilizar, que permite viabilizar cosas, permite construir armonía, que es lo que necesitamos. Y es una oportunidad también porque nos permite poner en valor productos que no se conocen en el mundo. Por eso también hemos celebrado este año el año internacional de la quínua y granos andinos, porque sí, hemos dado la papa, el maíz, pero seguimos dando, el Perú es generoso, el Perú hoy día está poniendo en valor junto con nuestros hermanos bolivianos la quínua. Un producto que paradójicamente es caro en el mercado interno porque la gran demanda del mercado internacional prácticamente absorbe toda la producción de quínua. Y esto nos hace reflexionar cuántos otros productos más que están ahí en la Amazonía, están ahí en las zonas altoandinas, faltan todavía hacerlos conocer al mundo a través de nuestras manos, a través de nuestra habilidad y nuestra destreza. Esos son temas importantes. Hay temas también, desafíos que tiene la cocina peruana, como es poner en valor productos que nos da nuestro rico mar de grau de prácticamente 3.000 kilómetros de longitud de costas, en las cuales tenemos, junto con el mar de Japón, uno de los mares más ricos del mundo. Somos la primera potencia exportadora de harina de pescado, anchoveta, pero tenemos el desafío de colocarlo en la mesa de los niños, justamente para combatir lo que es la desnutrición crónica infantil, una paradoja de la vida en el Perú, que somos una potencia gastronómica, culinaria, pero tenemos un problema grave estructural de desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, creo que también ahí hay una oportunidad para la cocina peruana de no sólo mirar hacia afuera, sino también mirar hacia adentro. Y ese es el gran reto para que también desde aquí les demos otro premio más que se parece a la Copa de Fútbol, se parece. Es una papa, creo que es una papa lo que había ahí, ¿no? Pero darles otro premio más y eso no se lo va a dar, no lo vamos a tener acá con los dos ministros de Comercio Exterior, Turismo y el Canciller, sino estarán los otros ministros y los niños de los pueblos altoandinos que vean, gracias a la destreza de ustedes, solucionar su problema de desnutrición crónica infantil, que es lo que hoy día nos preocupa tremendamente, profundamente, y que estamos haciendo un pacto con todos los gobiernos regionales donde hemos invertido más de 6.000 millones de soles para resolver este problema. Por lo tanto, les paso de taquito a todos los profesionales de la cocina que nos ayuden a resolver este tema de la desnutrición crónica infantil. Por lo demás, les agradezco bastante a todos ustedes y que sigan dando lauros, orgullo, identidad a nuestro país que necesita cada día más triunfos, más victorias. Muchas gracias. A continuación, invitamos a la primera dama de la Nación, al Ministro de Relaciones Exteriores, al Ministro de Comercio Exterior y Turismo y al señor Gastón Acurio a degustar platos muestras de nuestra gastronomía. Solicitamos al resto de invitados permanecer en sus asientos. Muchas gracias. Bueno, como se tenía previsto entonces en la agenda proporcionada por la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno, lo que se va a desarrollar ahora es la degustación de los platos peruanos que se encuentran exhibidos aquí en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Platos de diversas variedades, entre dulces y salados, y donde predominan preparaciones también a base de la quinoa peruana, este grano de oro, nuestro grano andino a propósito del Año Internacional de la Quinoa y todas las bondades que se promueven. El Jefe de Estado ha destacado diversas bondades de nuestro país, entre ellas que nuestro mar junto al de Japón es uno de los mares más ricos del mundo y que somos el primer país en exportación de harina de pescado. Ha pedido que aprovechemos nuestros recursos y que a través de la destreza de sus cocineros podamos sentirnos cada vez más orgullosos de nuestro legado culinario, un legado que ha sido reconocido a nivel internacional. Hay datos que hay que resaltar mientras apreciamos estas imágenes de la degustación y donde se destaca precisamente que hablar del Perú, hablar de nuestro país, es hablar de la gastronomía. En gastronomía peruana, precisamente lo que destaca el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo es que los últimos reconocimientos permiten que internacionalmente el Perú alcance reconocimientos importantes que incluso se vislumbran desde el año 2006, donde Lima fue declarada como la capital gastronómica de América, convirtiéndola en un referente mundial. En marzo, por ejemplo, del año 2011, la Organización de Estados Americanos, OEA, distinguió a la gastronomía peruana como Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo, un reconocimiento bastante importante, convirtiéndonos de esa forma en el primer país de la región en recibir ese galardón. Pero el año en el que probablemente nuestra cocina alcanzó mayores logros internacionales fue el año pasado, en el año 2012, cosechando así lo que por años se cultivó. En septiembre, el Perú fue elegido como el mejor destino gastronómico de Sudamérica y a los pocos meses, en diciembre, fue elegido como el mejor destino culinario del mundo. Ambos galardones, hay que destacar, fueron obtenidos en los World Travel Awards, superando incluso a una de las cocinas más competentes del mundo, como la China, también a otros países como España, como Francia, Japón, México y Tailandia, países de reconocida trayectoria gastronómica a nivel mundial. En el Gran Comedor del Palacio de Gobierno, a esta hora de la tarde, se desarrolla esta ceremonia que transmitimos en vivo a través de la señal de Té Perú. No solo se encuentran el primer mandatario, su esposa, la primera dama de la nación, y los ministros de Estado, sino también reconocidos chefs internacionales, entre ellos el chef Gastón Acurio, quien ha sido parte también de esta ceremonia de reconocimiento. Hay otros chefs invitados, incluso del ámbito internacional, conocidos por su calidad en comida mediterránea, comida china, comida japonesa, y también personalidades de otras instituciones que hoy se dan cita alrededor de nuestra cocina peruana. Hay un marco musical también que escuchamos poniéndole sazón a esta jornada que se vive aquí en el Gran Comedor del Palacio de Gobierno. Recordemos que este reconocimiento, el premio que acaba de otorgar y que acaba también de recibir el primer mandatario de manos, el ministro de Comercio, Exterior y Turismo, José Luis Silva Martínot. Es el premio que nos reconoce como mejor destino gastronómico en el año 2012. Es por ello que las autoridades se enfocaban a que todo el esfuerzo que están realizando tanto autoridades como personas de este sector culinario y sector gastronómico deben estar enfocados también en que este año podamos celebrar otro de los éxitos. Un anuncio importante hecho por el ministro de Comercio, Exterior y Turismo fue que este año los World Travel Awards se van a realizar en nuestro país. Mencionó que más de 20 países se encuentran invitados y pronto tendremos más detalles de esta ceremonia. Refirió también que en el segundo semestre de este año habrá otra importante premiación que busca reconocer a la cocina peruana como una de las mejores del mundo. Transmisión en vivo que realizamos a través de la señal de Té de Perú desde el gran comedor de Palacio de Gobierno, autoridades, personas invitadas y medios de comunicación reunidos en torno a la cocina peruana. Vamos a hablar algunos detalles de este reconocimiento. El World Travel Award busca no sólo apoyar y promover iniciativas de desarrollo sino que también permite identificar y premiar la excelencia en los sectores turismos. Y teniendo en cuenta que nuestro país destaca por el turismo culinario y turismo gastronómico, es que se realiza esta premiación. Nosotros los dejamos con estas imágenes, una degustación que se realiza en Palacio de Gobierno. Volveremos en breve con eventuales declaraciones de algún ministro de Estado o de alguna autoridad. De ser así, estaremos retornando en breve. Damos paso a estudios centrales. Damos paso a estudios